Esta mañana, el secretario general de Gobierno, César Jauregui Moreno, recibió a delegados de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, para mantener un diálogo, en la búsqueda de soluciones provechosas para los transportistas del Estado. Jauregui Moreno recibió a los delegados, quienes le manifestaron sus inquietudes sobre las condiciones de los tramos carreteros y demás vías de comunicación terrestres del Estado, a lo que el secretario general de Gobierno, atendió las peticiones de los transportistas y a personal de vialidad, para plantear estrategias que brinden una mayor seguridad en los caminos de Chihuahua. Estas estrategias derivaron en la planeación de acciones para fortalecer la seguridad tanto de transportistas como de la ciudadanía en general que se desplace por las distintas carreteras y dentro de las manchas urbanas del Estado, y de esta forma puedan transitar con seguridad y evitar ser partícipes de actos de corrupción, lo que mejorará la movilidad en Chihuahua. Finalmente, el secretario de Gobierno recibió a Carlos García Álvarez, vicepresidente nacional de la Organización de Transportistas, y Víctor Hugo Sosa, policía vial y Leonel Méndez Montero, delegado estatal de la organización, así como los delegados del municipio de Chihuahua, Camargo, Jiménez, Saucillo, además del delegado de los estados de Durango y Coahuila. Informó, Canal 28.